Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, primer viernes de mes, día 2 de octubre. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Como todos los viernes tiene ese carácter penitencial donde miramos a la cruz de Cristo y valoramos el amor del Señor que nos ha amado tanto hasta dar su vida en la cruz, muriendo por nosotros. También todos y cada uno de nosotros somos invitados a seguir al Señor cogiendo la cruz cada día y teniendo en nuestro horizonte la resurrección, la vida que el Señor nos da. Hoy es también el guía de los santos ángeles custodios. Estos días atrás, el día 29 de septiembre, celebrábamos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Hoy los ángeles custodios. Muchas veces decimos el ángel de la guarda, el ángel que nos custodia personalmente a cada uno de nosotros, asignado por el mismo Dios para que nos conduzcan y nos lleven al encuentro con Él, para que seamos verdaderamente santos. Como digo tantas veces, o santos o nada. Hoy tengo un cierto problema con el Evangelio, porque el Evangelio en la lectura continua sería Lucas 10, 13 al 16. Sin embargo, la memoria de hoy de los santos ángeles custodios tiene un Evangelio propio que es Mateo 18, 1, 5 al 10. Los ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Y es esa escena donde el Señor pone en medio a un niño e invita a todos a hacernos como niños, como decíamos ayer, celebrando a Santa Teresita de Lisier, que precisamente nos subrayó en su vida la infancia espiritual, el hacerse como niños y el dejarse guiar siempre por la voluntad de Dios, que es voluntad de amor sobre nuestra vida. Ofrezco algunas pinceladas sobre el texto propiamente de hoy de la lectura continua, o sea, Lucas 10, 13 al 16. Se nos habla en ella del fracaso y también se nos habla de que en las ciudades de Sodoma, Gomorra, se hicieron intentativas de salvarlos. Sin embargo, ellos volvieron la espalda, pero dice el Señor, hay de tiro, hay de sidón, si en vosotras se hubiera hecho, pues hubieran tenido otro comportamiento. Jesús y los suyos tenían ya experiencia de fracaso en su trabajo evangelizador. Acababan de dejar Galilea de donde conservaban algunos recuerdos amargos. En su paso por Samaría no les habían querido hospedar. En Jerusalén les esperan cosas aún peores. Jesús anuncia que al final habrá un juicio duro para los que no han sabido acoger a los enviados de Dios. Tres ciudades de Galilea, testigos de los milagros y predicaciones de Jesús, recibirán un trato mucho más exigente que otras ciudades paganas. Hoy se nombra Tiro y Sidón, ayer a Sodoma. Los de casa, el pueblo elegido, los israelitas, son precisamente los más reacios a interpretar los signos de los tiempos mesiánicos. Lo que le pasó a Cristo le pasa a su comunidad eclesial desde siempre. Bastantes llegan a la fe y se alegran de la salvación de Cristo, pero otros muchos se niegan a ver la luz y aceptarla. No nos extrañe que muchos no nos hagan caso. A él tampoco se lo hicieron, a pesar de su admirable doctrina y sus muchos milagros. La libertad humana es un misterio y Dios respeta escrupulosamente esa libertad. Jesús asegura que el que escucha a sus enviados, a su iglesia, le escucha a él y quien le rechaza, le rechaza a él y al Dios que le ha enviado. Ese va a ser el motivo del juicio. No valdrá por tanto la excusa que tantas veces oímos, yo creo en Cristo, pero en la iglesia no. Sería bueno que la iglesia fuera siempre santa, perfecta y no débil y pecadora como es, como somos. La iglesia no son los obispos y el papa y las monjas de clausura. La iglesia somos todos. Y en esta iglesia pues somos pecadores. Pero ha sido así como Jesús ha querido ser ayudado, no por ángeles, sino por hombres imperfectos. Jesús nos enseña, por tanto, a reaccionar con cierta serenidad ante el rechazo del mundo. Que no pidamos que baje un rayo del cielo y destruya a los no creyentes, ni que mostremos excesivo celo en eliminar la cizaña del campo. Nos pide tolerancia y paciencia, aunque hoy también nos asegura que el juicio a su tiempo dará la razón y la quitará a quien corresponda. Decía también al comienzo que hoy celebramos la fiesta, la memoria de los ángeles, los santos ángeles custodios. Los ángeles, enviados, mensajeros de Dios, aparecen repetidamente en las páginas de la Biblia. No son una creación nuestra, es revelación, es palabra de Dios la que nos habla de ellos. Desde Génesis 3.24, los querubines que están guardando la puerta del paraíso, hasta el Apocalipsis 5.11, los ángeles que cantan las alabanzas del vencedor Cristo y del Dios entrado en el trono, pasando por los ángeles que anuncian la resurrección de Cristo. La Biblia nos habla de estos seres misteriosos, espíritus puros, que no sabemos definir ni representar y por eso lo hacemos pintándolos como unos seres alados. La Biblia no nos dice cómo son, sino cómo actúan. Adoran a Dios, son enviados como mensajeros de su voluntad, ayudan, nos ayudan a los hombres, caminan delante del pueblo elegido, le protegen. Ellos son los que anuncian a María y a José y a los pastores el nacimiento del Hijo de Dios, los que asisten a Jesús en el desierto o en la agonía del huerto, los que dan testimonio del sepulcro vacío y orientan a los apóstoles después de la ascensión. ¿Cuántas veces aparecen los ángeles protegiendo a las personas, al pueblo de Israel durante su peregrinación por el desierto o liberando a Pedro de la cárcel? Recordar a los ángeles nos lleva a agradecer a Dios su cercanía, que se nos muestra sobre todo al enviarnos un ángel por excelencia, Cristo Jesús, pero también con los ángeles que cumpliendo su voluntad nos ayudan en nuestro camino y a la vez nos estimula a imitarles sus actitudes, alabando y sirviendo a Dios. Como nos dice el profeta Isaías y recuerda la plegaría eucarística, innumerables ángeles en tu presencia te sirven siempre y te glorifican sin cesar. O como cuando sobre Belén cantaron la gloria de Dios y la paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, etcétera. Ayudando también a los demás siendo ángeles custodios de quienes más lo necesiten a nuestro alrededor y anunciadores de paz. Nuestra esperanza crece cuando pensamos que la protección de los ángeles se extenderá hasta el momento de nuestra muerte. Concédenos vernos siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Que su continua protección nos libre de los peligros presentes y nos lleve a la vida eterna. Dirígenos bajo la tutela de tus ángeles por los caminos de la salvación y de la paz. Y más allá de la muerte, porque como cantamos en la celebración de las esequias cristianas, confiamos en que los ángeles nos conduzcan al paraíso. Superando una visión un tanto infantil que puedan sugerir algunas imágenes y representaciones, los ángeles, los cristianos deberíamos mirar con agradecimiento a los ángeles que nos ayudan a confiar en la cercanía protectora de Dios. San Bernardo, en el sermón que nos ofrece hoy el oficio de lecturas, nos invita a tener con ellos una actitud de reverencia, devoción y confianza. Cuanto la Biblia nos dice lo que han hecho los ángeles en la historia de la salvación, lo siguen haciendo con nosotros en nuestra vida. Ellos nos muestran, nos muestra Dios con ellos, su cercanía y su voluntad salvadora. La liturgia del 29 de septiembre celebraba también el día de todos los coros angélicos. Esto explica que encontremos sólo muy tardíamente una celebración especial dedicada a los ángeles de la guarda. Aparece por primera vez en la historia en Valencia, ciudad que a principios del siglo XV celebraba una fiesta propia para el ángel de la ciudad. No obstante, la costumbre de festejar en el culto con una celebración particular a los ángeles custodios no se extiende definitivamente hasta finales del siglo XVII por la península ibérica, Francia y luego por el imperio. La fecha original de la celebración, el 1 de marzo, pasó, no sin vicisitudes, al primer día litúrgicamente libre después de la fiesta de San Miguel. O sea, a este día, el 2 de octubre. En las vidas de los santos, tanto antiguas como Santa Inés, tanto de la Edad Media como San Francisco de Asís y modernos, como Santa Micaela del Santísimo Sacramento, Santa Gema Galganis, San Francisco de Sales, la presencia del ángel de la guarda en sus vidas, es como algo inseparable. También es muy alentada por San José María Escribá de Balaguer, que justamente en este día, el 2 de octubre, el día del santo ángel, se celebra la fundación del Opus Dei. Desde que tenemos uso de razón en nuestros hogares cristianos, se nos infunde la devoción al ángel de nuestra guarda y se nos recomienda que no demos oído al ángel malo, que nos instigará al pecado y que tratemos de oír siempre al ángel bueno, que nos inspirará lo que hemos de hacer y hemos de evitar. Es doctrina comúnmente admitida que al nacer el Señor ya nos señala un ángel para nuestra custodia y que cada familia, cada pueblo y cada nación tienen su propio ángel. El sabio Orígenes ya decía algo parecido en el siglo III. Sí, cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos dirige, nos acompaña, nos gobierna, nos amonesta y presenta a Dios nuestras plegarias y buenas obras. Pues damos gracias a Dios por este regalo inmenso, maravilloso de tener el ángel de la guarda siempre que nos cuida. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que sin ti me perdería. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Amén. 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 Amén.